Vamos para allá. Vale, las balancines. Hoy no está moma que tengo yo papitas para compartir. Quitad de en medio. Pero ¿por qué estabais todos ahí parados? No, esto nos van a tirar, nos van a tirar. Corre, corre. ¡Oh! Hemos llegado, hemos llegado. Aquí nos tiran, nos tiran, nos tiran. ¡No! Estaba claro. Es que están todos por ahí tirándose. Me vale la pena hasta dar la vuelta. Ahora. Hemos visto el camino ahí. No subáis la plataforma otra vez, que no llegamos. Vale. Lo voy aquí. Ahí. No, no. Para arriba. No te tires ahí, que te van a caer. Inútil. ¡Oh! Dos para el suelo, ¿ves? Ahora sí. Pero estamos... Vamos a llegar súper tarde. Está ya llegando la gente. ¡No! Están saltando por allí. No, no, no. ¡Vamos! A 17 Piedra medieval Vamos a ver Y si se quita la gente de delante No hay problema ¡Hala! Le empujan a él y me caigo yo ¡Qué bien! Pues empezamos bien Caer sus todos Quitaos de en medio ¡Eh! 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 ¡Que no me empujéis! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Que te adelanto! ¡Vamos! No hemos empezado mal Antes no pasaba ni de la primera Todo hay que decirlo Esto lleva a su práctica también No, no Yo la mayoría de veces no paso ni de la primera Como se me da así ya de día cerrado Cuando no es, no es Lo mejor que puedes hacer en ese momento Es cerrar el Fall Guys Y ya otro día volver a intentarlo Porque cuando estás negado, estás negado De verdad, para estas cosas Es así Bueno, hasta el otro día que de primera ¿Ves? Está Si sales bien Pero salgo la última Es que salgo detrás de todos Voy chupando culos ¡No! Es que no me gusta salir detrás Vamos a empujar por mí ¡Me cuelo! ¡Me cuelo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Tercera! ¡Vamos! Oye, ni tan mal Ni tan mal ¡Bua! Que sí que me caigo Seguro No, no es la final Es esta y otra Creo que pasa Que me molesta mogollón Que haya gente Porque Hay veces que se te ponen por medio Y no puedes saltar bien He dejado de ver el verde Viene por aquí Vale ¡Oh! Se han caído todos Muy rápido ¿No? ¡Vamos a la final! No, quedamos demasiado No es la final Han eliminado muy pocos Entonces Uy, este De puntillitas Oye, oye Hace la primera partida Y vamos a llegar a la final ¿Eh? A este paso A ver Ese se mueve Este no Así Uy, está ahí el martillo A ver dónde nos lanza No No, no hemos tenido suerte Mientras la gente Prueba el camino Yo pruebo a ver si me lanza el martillo No, me lanza para abajo No sé tirarme A ver Seguir recto Recto Por ahí no Por ahí Vale Por aquí No Vale Este, este Que me he quedado ahí Van a pasar ellos Van a pasar ellos Uy, que me cuelo Que me he colado Vamos Qué putra Muchísima, muchísima putra Guay, este es difícil, ¿eh? Para la última ronda Bueno, yo creo que me voy a desperdir Por todo lo alto si gano, ¿eh? Y ya me voy a hacer la cena Y a cenar Porque si no Se me van a hacer las mil Ay, solo hay dos rodillos Vale Pues nada ¿Verdad? Bueno, yo 확인 Porque ahí tienes me van a hacer la cena Aquí cada vez hay que cambiarse más rápido Y cada vez hay menos espacio Creo que solo quedamos nosotros dos Oye Pues nada, perfecto Para despedir el stream chicos Me voy a ir a cenar Con esta super victoria Si juego otra seguro que pierdo Yo creo que ha sido Mira va, te dejamos ganar y así Te vas tranquila a tu casa Ay por favor, oye Es la primera vez que hagan una partida No me lo puedo creer Vamos Tengo coronita Que guay Vamos aquí Me voy a poner aquí